Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos, como vieron en el título, otro caso y es el de Ángela Aguirre. Este me lo pidió una persona particularmente a Patreon, es decir, me escribió mensajes directos y me contó esto. Obviamente lo chequeé en Google y la primera cosa que vi ya me interesó. Es un caso muy reciente y considero que tienen que darse a luz ciertos detalles. Hay notas de hace tan solo días que usé para este video, para que se den más o menos una idea. Otra cosa, voy a necesitar que me manden historias a Instagram, Twitter, a cualquier red social e incluso a mi mail. Si tienen historias paranormales, misteriosas o lo que sea, porque quiero ser un leyendo historias paranormales. En realidad Magnus hace esto todo el tiempo en directo, pero no sabías hacerlo en directo o en un video. La idea del video me gusta más porque lo puedo ambientar, lo puedo hacer mucho más misterioso y la verdad es que me parece que quedaría muy bien. Así que ya saben, mis redes sociales están a un costado y abajo en los links de la descripción. Así que sin más, empecemos. La persona que están viendo en este momento es Ángela Aguirre, hija de Ángela Aguirre y Jerlis Yaguaré. Tenía tan solo 16 años al momento de los hechos e iba en su último año de secundaria en Venezuela, en la Universidad Educativa, UE, Adventista Maranata. En el estado de Bolívar. La historia se desarrolla el 23 de marzo de este mismo año, 2019. La madre de Ángela la lleva a celebrar el cumpleaños de un amigo, entre comillas recordemos eso, llamado José Alberto Sedeño. Esta fiesta se realizaría en el Club Social de Puerto Orodás, en el estado de Bolívar. Esta sería la última vez que la verían con vida. Este puerto queda en la ribera del río Caroní, un lugar habitual para que los jóvenes festejen. Sin embargo, en este cumpleaños en particular, las cosas se saldrían rápido de control. El martes 26 de mayo, el cadáver de Ángela es hallado todavía con su bañador o malla y su chaleco salva vidas. El cuerpo se encontraba flotando boca abajo cerca de un balneario de la zona. Al instante concurre Douglas Rico, director de la policía científica venezolana, a declarar que era un homicidio. Pero entonces, ¿qué pasó en el medio? ¿Cómo es que esta chica fue a una fiesta y de repente terminó su cadáver boca abajo cerca de un balneario? Hay algunas cosas que los padres no sabían que estaban pasando detrás de este cumpleaños del amigo de la chica. En primer lugar, el cumpleaños que se festejaba en un muelle, terminó yendo de las instalaciones del club a la lancha El Kaki, donde zarparon hacia la isla La Terecaya. Ángela Aguirre en ese lugar era la única menor de edad. José Alberto Sedeño estaba cumpliendo en ese momento 18 años y según indican algunas fuentes, era su novio. Ahora digo esto porque otras fuentes dicen que simplemente era su amigo. El hecho de que fuera su pareja nos sirve más tarde para ver algunas teorías sobre lo que realmente pasó. El dueño de la lancha y todas las otras personas que estaban ahí eran adultos. Las normas del puerto indican que después de las 6 pm no puede salir ninguna embarcación. Aún así, a pesar de la advertencia, decidieron irse. Empezada la fiesta, tomaron, se emborracharon y festejaron hasta pasada la medianoche. Una vez llegados a este punto, volvieron todos a sus respectivas casas. Todos menos Ángela. Se estima entonces que entre las 7 pm y las 2 y media am, ella desaparece. Lo que realmente pasó en esa fiesta encima de la lancha no lo sabemos. Los padres no tienen idea de qué fue lo que realmente sucedió. Por ahora solo podemos especular basándonos en las autopsias que se hicieron y en los procedimientos que están ahora mismo desarrollándose. Otro dato es que durante la investigación, un policía decidió filtrar un audio encontrado en el teléfono de Ángela. Escuchen. El padre de la joven declara lo siguiente. Mi hija nos solicitó permiso para asistir a un cumpleaños que se efectuaría en la piscina del club Ítalo. Le otorgamos el permiso de 5 a 8 y personalmente la llevamos. Luego al buscarla, nadie atendió los teléfonos, sino hasta la 1 y 59 de la madrugada. Cuando la mamá de José Alberto, el cumpleañero, nos da la noticia. Como padres no teníamos conocimiento de la visita a la isla o que viajaría en lancha. Una de las primeras cosas que se hizo respecto a este caso fue hacer una autopsia. Esta indicó que el deceso era consecuencia de asfixia mecánica por inmersión y que había sufrido lesiones en diferentes partes del cuerpo. Luego podemos ir en más detalle y ver que también indicaba que la víctima presentaba lesiones graves en sus zonas íntimas y hematomas en varias partes del cuerpo causadas por fuerza física. Recuerden tener en cuenta la parte de la fuerza física. Una vez teniendo esta autopsia, se podía formar el caso como un homicidio. Las 7 personas que estuvieron dentro de la lancha y en la isla podrían ser completamente los culpables de lo que le pasó a Ángela. Sin embargo, dos días después de los resultados de la autopsia, la fiscal Emily Hernández convoca a hacer otra prueba al cuerpo de la chica. Lo que sería otra autopsia nueva. Primero es causada detrás de ciertos exámenes vaginales que se le tenían que hacer y después termina siendo toda una nueva autopsia. La cual, por alguna razón, da resultados completamente diferentes a la primera. En esta, de repente, la chica no fue abusada en ningún momento. Y ya no califica el caso como un homicidio, sino más bien una muerte violenta o accidental. Pero no es solo eso, la familia tuvo que reconocer el cuerpo por medio de fotografías, debido a que no les dejaban ver a Ángela en persona. No les querían dar el cuerpo para que tuviera un velorio en paz. En este punto, teniendo en cuenta lo que hizo la fiscal, varias de las incongruencias, en este caso, fueron expuestas por el periodista Germán Damm, quien en Twitter dio detalles con fotos y videos de cada cosa que no coincidía con la muerte accidental que se determinó. Entre esos tweets podemos ver el primero, que es que el cadáver del adolescente fue localizado en un sitio donde era imposible que llegara si se ahogó en las adyacencias de la Terecaya, ya que el 23, 24, 25 y 26 de marzo, Macagua estaba abierta y la corriente del río era norte-sur, cuando naturalmente es sur-norte. También nos indica todo esto con un mapa. A esto se le suma lo que dice la abogada de la familia. Resulta que los implicados en el caso indicaron que la niña se había ahogado en un lugar y la encontraron en otro, mucho más lejano. Y nos indican que el cuerpo no pudo recorrer tanto por la corriente. Además, en ese momento las compuertas de agua estaban abiertas. Y segundo, la piel de la niña mostraba signos de conservación, lo que quiere decir que estaba a una baja, baja temperatura. Y eso lo hace el frío, por lo que se presume que estaba refrigerada. También comenta algo después que es mucho peor. Vale acotar que a la familia la mantuvieron marginada. Nunca los padres tuvieron acceso de reconocer personalmente a su hija, sino que la vieron por fotos. Un abogado asesor fue el que pudo meterse a la morgue y vio que la niña no tenía cabello, tenía su piel como si le hubiesen pasado una afeitadora para quitar rastro. O sea, allí estaban limpiando el cadáver y es ahí donde comienza el calvario. Todavía no les hablé de los implicados. Son las personas que están viendo en este momento. Siete personas implicadas. De nombre, José Zorrilla, de 44 años, Glauder Zorrilla, de 19, Orlando Salazar, de 35, Wilmer Díaz, de 30, Diana Nicieza, de 28, Jocelyn Barreto, de 18, y José Alberto Cedeño, de 18 años. Las acusaciones son, A José Alberto Cedeño se le califica la comisión del delito de femicidio agravado, abuso sexual y suministro de sustancias nocivas contra Ángela Aguirre. Wilmer Díaz, José Zorrilla, Glauber Zorrilla y Orlando Salazar fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de femicidio agravado como cómplices necesarios, omisión al socorro y violencia sexual agravada. Jocelyn Barrero y Diana Nicieza, por la presunta comisión de los delitos de cómplice necesario, en femicidio agravado y omisión al socorro. Pero tengo que hacer una pequeña aclaración con respecto a esto, y es cómo procede el juicio, cómo está llevándose a cabo este caso. Hace dos segundos dije que los cargos eran por femicidio, entre otras cosas. Bueno, resulta que otra de las cosas que hizo la fiscal fue dejar de considerar el caso como femicidio. Es decir, que estas personas implicadas iban a ser juzgadas sin privación de libertad. Iban, básicamente, a salir en unos días. Eso es lo que todos creemos que iba a pasar. El hecho de que el policía haya publicado el audio que les mostré casi al principio, hizo que estas personas fueran juzgadas con más atención, porque la gente le empezó a dar más atención al caso. Esto fue lo que atrajo a muchas personas y lo que, en definitiva, puso presión en todo esto. Un familiar de la víctima declara ante los periodistas lo siguiente. No queremos sentirnos burlados. Tampoco aspiramos a que se pierda el trabajo detectivesco, donde inicialmente se determinó que se trataba de un homicidio. Ángela Aguirre era una menor de edad y haya tenido relaciones amorosas consensuadas o no. Eso también puede calificarse como una acción ilegal. Existen las violaciones por coacción. No entendemos por qué la fiscal declinó la causa del tribunal de violencia a tribunales ordinarios. Esto es totalmente aberrado. Entonces, a partir de toda esta información, de lo que hizo la fiscal, de las dos autopsias que son completamente diferentes una de otra, del audio que declara que, básicamente, José Alberto la violó, ¿qué es lo que podemos sacar? Bueno, la primera hipótesis es algo que se formó en base a lo que dijo la abogada. Esta teoría se basa en la forma en la que Ángela muere. La abogada cree que es posible que se la hayan llevado a este lugar remoto para venderla y ahí mismo la mataron luego de violarla. Algo terrible, realmente, pero muy posible. Obviamente, detrás de todo esto hay un encubrimiento de bastante magnitud. Estamos hablando de que la fiscal mandó dos días después de la primera autopsia por razones desconocidas, otra autopsia más, con resultados completamente diferentes. Algo que a muchos, en especial a la familia, que los tomó de completa sorpresa porque no les avisó en lo absoluto, les pareció extraño. Sin embargo, la primera versión que se escuchó no fue esta, sino la que dijeron aquellas personas que estaban en la nave. Según ellos, Ángela se quedó sola en la embarcación. Todos habían bajado a la isla y algunos le habían ido a buscar un trago. Cuando volvieron, no estaba más. Esa es la versión de los siete que estaban con Ángela. Luego de esto, pidieron ayuda al resto de las naves que estaban por el lugar, pero no consiguieron encontrarla. Regresaron entonces de la isla sin ella. Y es cuando vuelven que se les avisa, a eso de las 2 de la mañana, a los padres de Ángela que está desaparecida. La última versión que les quiero contar viene de la mano de la periodista Ostos y se volvió muy popular. Fue una teoría armada que para algunos tenía sentido, pero en mi opinión personal realmente no cuadra. Y es que José y Ángela tuvieron relaciones consentidas esa noche. Es decir, que estaban en la isla Terecaya, en el agua, y sin que se dieran cuenta, la corriente los alejó de la orilla. Para cuando el resto del grupo los vio, era demasiado tarde. Pudieron rescatar solamente a José, y luego a Ángela la alejaron aún más las olas fuertes. El grupo que estaba ahí supuestamente pidió ayuda a las embarcaciones cercanas, pero no pudieron encontrarla. Era de noche, estaba todo muy oscuro, entonces no tuvieron suerte. Según dice Ostos, en este momento es cuando proceden a llamar a emergencias 171 y horas más tarde acuden al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas para reportar la desaparición. Un funcionario les informa que para concretar esta denuncia debían esperar 72 horas. Ahora, tengo un pequeño problema con esta declaración de acá. Primero que nada, 72 horas no. 72 horas es si sos un adulto, ella era menor de edad primero que nada. Y aunque estuviera pasada de cierta edad en la que ya no sos un niño, de igual manera se debe considerar la condición en la que desapareció. Estos casos serían si de repente desaparece de su casa. No cuando desaparece dentro de un río. Esto ya no es una desaparición, esto es una operación de rescate. No les pudieron haber dicho que tenían que esperar 72 horas. ¿Por qué vuelta no vas a poner carteles en la calle de que una chica desapareció? No, ¿sabés dónde está? Está muriéndose en el agua, ahogada. Recordemos aparte que las declaraciones de estas personas son extremadamente vagas. Dicen que se perdió Ángela en un lugar para luego aparecer lejos. A un lugar donde nunca pudo haber llegado gracias a la corriente. Para cualquiera de estas versiones tenemos que tener en cuenta el audio que les mostré. Este en el cual Ángela declara a una amiga que José la había violado, que le había sacado la ropa. La manera en que lo dice también lo tenemos que tener muy en cuenta. No es que estaba mintiéndole a su amiga. Estaba diciendo la verdad, estaba shockeada por lo que acababa de pasar. Ahora yo tengo mi propia versión que no vi por ahí y no entiendo por qué. Y es que no fue ni trata, ni tampoco fue un accidente, ni desapareció por sí sola. Sino que más bien estas personas, o al menos una parte de ellos, decidió ocultar lo que José había hecho. José y ella tal vez se alejaron del grupo y se fueron a pasar un tiempo a solas. Más allá de si fue consentido, de si estaban los dos de acuerdo. En un principio, tal vez conscientemente, Ángela fue a acompañar a José. Tal vez simplemente quería pasar tiempo con él. En su lugar, José decidió violarla. Al ver que el estado de shock de Ángela era gritar y decirle a sus amigas lo que había pasado, tal vez quiso ocultarlo definitivamente. Ella no se quedaría callada, así que tenía que hacer algo antes de que pudiera denunciarlo. Es entonces cuando obtiene la ayuda de sus amigos. Ahora, es por esto mismo que digo que no todas las personas en el barco tienen por qué ser culpables de este hecho. Tal vez la mayoría ni siquiera se enteraron de cómo desapareció el cuerpo. Lo que estoy suponiendo que hicieron entonces es matarla y luego tirarla. O matarla, almacenarla en un freezer, tal vez adentro del barco. La verdad es que no sé cómo era la lancha por dentro. Y tirarla al agua. Esto lo sostengo basándome en el hecho de que tenía heridas físicas. Es decir, no fueron cuando se cayó y la empezaron a golpear las rocas. Sino más bien que fue antes de caerse del barco. Un pequeño detalle más sobre esto es que, como dije, había aparecido en bañador o maya, como le digan. Y este estaba casi intacto. Es decir, no tenía como marcas de haber estado en el río perdido y siendo golpeado por rocas. Sino que parecía como si recién hubiese aparecido ahí el cuerpo. La maya tendría que haber estado un poco más dañada si hubiese pasado el tiempo que decían que pasó en el río. Por esto digo que fue así. José la violó, la ocultó junto con sus amigos y la tiraron de la lancha. Siendo encubiertos más tarde por la fiscal de la causa. Probablemente por soborno. Es bastante simple. ¿Por qué digamos? ¿Por qué dos días después de la primera autopsia y sin ningún aviso a los padres se llevarían el cuerpo para una nueva investigación? ¿Cómo sabía la fiscal que se necesitaba una nueva autopsia? ¿Cómo sabía que se iban a confirmar las cosas que se confirmaron más tarde? ¿Por qué querrías hacer una segunda autopsia dos días después de los resultados? Y es verdad lo que la abogada de la familia Aguirre menciona. Es verdad esto de que uno de sus compañeros vio el cuerpo siendo limpiado dentro de la morgue. Todo esto tiene una pinta bárbara de ser básicamente un encubrimiento. Ya lo vimos miles de veces. Ya saben cómo va la cosa. Normalmente pasan cuestiones muy extrañas en el medio del juicio. Pasan cosas en la investigación. Incompetencia policial. Un montón de detalles que son un patrón. Ya en este tipo de casos. Así que, ¿por qué no me dejan abajo sus teorías? Sus hipótesis acerca de lo que realmente pasó? Recomiéndanme casos, como ya saben. Porque este ya se terminó. No tengo más información. Probablemente salga algo mientras estoy armando este video. Así que si hay algo muy nuevo lo voy a dejar acá. Pero bueno. Recomiéndanme más casos. Pongan sus teorías. Y acá se termina el video. Al lado tienen a mis Patreons. Acá tiene un video nuevo. Acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós.